Y Joy, ve. Hay gente para hacer el evento este. Vamos a hacerlo con eventos. Ah mira, ha salido justo un pangar. En el evento. Vamos para allá. Vemos poderosos y otras criaturas hostiles, dice. Vaya, me dio de vuelta. Por hacerme el listo. Vaya. Me ha congelado un caracol, tío. Hay que romperle la cola, eh. Si. Yo estoy intentándolo, pero me cuesta pechar darle en la cola, tío. No llego, tío. Que va. Me da él con la cola, yo a él no le doy. Me lleva de paseo con su cola. Está comiéndose algo. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Lo del... ¡Al suelo! Venga. Cola fuera. ¡Al suelo! Estoy atrapado por un kenagol. Otra vez. Cabrea. ¡Al suelo! ¡Vamos a reventarlo! Muerto. Ahora saldrán más, eh. Cuidado. No he estado atrapal. Solo hay que cazar 8 más. Tadate una poti si tienes, tic. Porque te veo en la muerte. Hay uno allí. WTF. Aquí vienen, eh. Un pollo de 11 tres estrellas y el chiquito de una estrella. Quizá habría que matar al chiquito de una estrella primero, aunque tenga más nivel. No sé qué decirte. Putos caracoles. Putos caracoles. No me libro. Madre mía. Cada vez que les pego me atrapan. listo. No hay que matar. ¡Uh, milゴ! Se está liando mucho, eh. De golpe. No, a mi no gustar esto. Y a dos de salud. Juegan, Ardable. Te gustara, decía. Te sentirás como un dios. Siendo destruido por Kratos. Creo que los creadores... Oh, lo hemos tirado. Se parecen a mi cuando más cerizo. Es como si yo hubiera creado este juego. Están fuereciendo. Puto caracol. En la partida de los caracoles. Otra vez, tío. Salgo de uno y entro en el rastro de otro. Ya me he cargado a dos caracoles. Eh, ahora, ahora. A eso. Y cuando hace eso se le puede aturdir. Le aturdío en la madre, carajo, pendejo. Acá, nunca. A eso dicen. A Caparazón Y responde eso Liberando la armadura Ahora Si está en el suelo No Uy, se iba a levantar Ahora si, ahora lo podemos tirar Dale Tic, dale, es tu momento Buena Me está matando el otro, tío Con los vientos No, pero vamos a tirar al suelo igualmente ¡Levántame yo! No sé dónde está Tic Ya te veo Está levantando un colega Ha muerto uno, eh De los enemigos De los bichos Sí, sí, sí Bueno, bien Mi cumpleaños Venga No, venga no Estoy muy bien Vamos a levantar todos Y a todos nos ha pasado por encima el bicho Lo intenté, tío No hay curitas por ahí detrás, ¿no? Ah, pues sí hay Nada, a suelo todo Nada, a suelo todo No voy a dar tío, macho ¡Revántame ya! No, ya me han levantado ya Ok Lo he derribado, pero también me ha derribado a mí Venga, lo estoy metiendo hasta en la madre Ahora Tic, ahora Buena No voy a tirar el tornado a la cara ¡Hostia! Es ataque nuevo, eh Está enfurecido Está enfurecido Tic ¡Está enfurecido! ¡Maldita sea, joder! Me estoy pegando hasta en la madre Tengo miedo ¡Tengo miedo, jebe! Oh no No te puedo levantar Ahí un caracol Me da miedo Te da más miedo el caracol que... Que el bicho grande, sí Ahí está levantando No, tornado Es inmune, entiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Venga. A la muerte. Vaya combo. Recompensa de esto, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? O salen dos más. Todavía más fuerte. Si, si, si. Un mojón de pato. Sí, ya ha dado las recompensas ahí. WOOOOAAAAAAA YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE